Siento, no me entras, por eso llamo, bajo el olvido, de la vida, de la vida, de la vida, de la vida. Ay, mi manera, yo quiero ser, ay, mamás, pero en mi lugar, de la vida, de la vida, de la vida. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!